¡SUSCRIBETE! Tu único amigo, en cambio esto no es un acto delictivo, es algo conmigo, no contigo, un disparo, la bala decisivo, es algo decisivo, porque solo sobra un tiro, tal vez es para ti o para mí, yo lo sé aquí, go to sleep, CM Punk MC, a dormir, you can see me, like WWE, no puedes hablar de eso porque no te conoces a ti, cambio, yo no me conozco a mí, pero sabes que rapeando que aquí soy un buen MC, me parece que el niño Marco ahorita lo tonkearon, Tranquilo hermano, que hoy día yo voy a ganar por ti, que no lo pasen este porque no tienen versión, ya que me habla del televisor este cabrón, yo lo controlo a medida de las redes móviles, mientras tanto siga viendo esa televisión, aquí lo controlamos, por ahí todos derrapan, siempre se creen unos, el superman sin capa, que tienen rimas y no se escapa, el diablo y su secta están las sotanas del papa, Una más Cambio de base, cambio de base, cambio de base, acá tenemos al Juaco y acá tenemos al H, y acá tenemos al F, ¿Dónde está la mano arriba? ¿Dónde está la mano arriba? Póngame la mano arriba, él, y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Siempre aviso porque lo que hago cueste es lo que cueste, tengo la negra y no es la peste, lo peor del caso es que yo tengo un deporte, y yo vengo del norte y me ponen contra este, o este que está acá, porque sabes que rapeando que el H te mata y que eres tu papás, Porque que este no puede decirme nada que es su conciencia, su conciencia ya no me da más, tanto contenido que yo a ti puedo soltarte, para que explicas siempre mi arte, pero sé como que este porque no tiene que el efecto resorte, porque yo de un golpe te mando taparte, Una vacuna. Tiene, este si se me va el aire, lo lamento, es que quiero o no quieran, yo soy un freestyler, y lo lamento, soy sincero, tú eres freestylero, los raperos hacen tema y quiero. Tienes razón, soy freestylero, y dejándome en esa posición, damos cuenta que es batallero, porque tú quieres, mientras que yo puedo, y mientras que me voten, debo, así lo vemos, bueno hasta luego, yo no te conozco a ti, Tampoco quiero conocerte, porque no eres tu NMC, te ponen parrante, la temática y el beat, solamente hiciste lo menos importante, hacer free, debes hacerlo, si no, no te pueden conocer, si no la gente te empieza a perder fe, La fe no me la brinda usted, me la brinda mi cora, cuando empiezo a transmitir bien, una más, si no tienes este freestyle, le eres con textos, pa' la próxima dale un concepto, que deje referencia por hacer freestyle al momento, y al momento que conozca freestyle sabrás por qué no me arrepiento, ¡Tiempo! A ver para acá, pulado, tenés que ver ahí, pulado, en 3, 2, 1, ¡Pasa Huaco!